Yo 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 No fume, no fume No fume, no fume Con el presidente Obama Se puso un gran ejemplo Por dejar de fumar Y acabar con el terror Un ejemplo para el mundo Histórico y profundo Y con su estatua de la libertad ¿Cómo usted puede entender? Escuchen este consejo Para que llegue la mayor edad Para que llegue ese viejo No fume, no fume Llévate el ejemplo No fume, no fume No fume ese veneno No fume Gracias por ver el video.